de la ley del Grupo Catalán de Convergencia y Unión de apoyo a las actividades de los emprendedores sociales. Para su defensa tiene la palabra el señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Efectivamente, subo a la tribuna para defender esta proposición de ley de apoyo a las actividades de los emprendedores sociales. Este planteamiento que hoy expresa Convergencia y Unión con esta iniciativa y que el señor Sánchez Gibría tuvo ocasión de defender en la ley del emprendedor que se tramitó hace un año, creo recordar, alguien me lo recordaba, que justamente celebramos un año de la aprobación de aquel proyecto de ley, pretende movilizar todas las energías de la sociedad para hacer frente a viejos y nuevos problemas. Estamos hablando de poner en marcha nuevos instrumentos que nos sean útiles para combatir el desempleo de los jóvenes, facilitar la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social, favorecer la eficiencia energética, favorecer la financiación del tercer sector, favorecer el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a las personas en riesgo de exclusión social, luchar contra el fracaso escolar. Y lo hacemos, además, reconociendo la existencia de que hay empresas con vocación social, empresas que están convencidas que desde la lógica de mercado, desde la lógica de una actividad de tipo mercantil, pueden combatirse esos problemas. Y que al mismo tiempo estamos reconociendo la existencia de esas empresas. Porque, señorías, al margen de que hoy tomemos o no en consideración esta iniciativa, en nuestra realidad, en Barcelona, en Madrid, existen ya empresas que se reclaman en los términos que formula esta iniciativa. Y lo que nos están reclamando a este Parlamento, en Barcelona, App Social nos lo planteó a los candidatos que nos presentamos a las elecciones en el año 2010, es que seamos capaces de construir una política pública pública de apoyo a esta realidad. Hoy, esta iniciativa de Pumbargencia Unió no se inventa nada. Simplemente aspira a crear un marco legal que reconozca esta realidad. Y, como les decía, partimos de ese hecho de que desde una actividad empresarial orientada a mercado, ofreciendo bienes y servicios al mercado, podemos hacer frente a problemas sociales. Se trata, señorías, no de contraponer la empresa mercantil frente a la empresa de la economía social, sino ser capaces de reconocer que hay personas que aspiran a combinar lo mejor de estos dos mundos. Del mundo de la lógica, si me permite, en capitalista, en el sentido más descriptivo de la propia realidad de lo que es una empresa, y la lógica de lo que históricamente ha sido la economía social. Y que pretenden combinar lo mejor de uno y de lo otro. Y, efectivamente, con la propuesta que formulamos a través de esta proposición de ley, que es la de reconocer una nueva denominación de sociedad limitada, hacemos un planteamiento de carácter híbrido, que se mueve en esa zona de los grises entre lo mercantil y lo social. Un planteamiento híbrido que está muy vinculado también a un concepto que en los últimos tiempos ha ido emergiendo, no tan solo en el Estado español, sino en Europa, en Estados Unidos, en el Canadá, que es el concepto de la innovación social. Aquellas medidas que tienen capacidad de introducir cambios mirando de manera distinta los problemas y apostando por nuevas formas de hacer frente a esos problemas. Y ahí, si me permiten, señorías, yo les sugiero que en el debate que tengamos esta tarde, y en el que ojalá podamos tener en los próximos meses, si se toma en consideración esta iniciativa, nos aproximemos sin la menor carga del prejuicio, sin suponer que no se pueden hacer las cosas distintas, que siempre las podemos hacer de la misma manera. Señorías, además, esta propuesta que hoy formulamos pretende dar más libertad a las personas de acogerse a más formas jurídicas para hacer empresa y para, desde la empresa, hacer frente a problemas sociales. No planteamos esta iniciativa en contra de nadie, ni en alternativa a nada. La planteamos como una opción que tengan más los ciudadanos que crean que ese es su modelo de hacer empresa, su modelo de combatir problemas sociales. Convencidos que muchas de las personas que apoyan esta iniciativa hoy lo que están planteando es tener un marco legal más flexible, porque quizás bajo las formas jurídicas en las que ahora habían trabajado de afundación o asociación, formas jurídicas seguramente no estrictamente pensadas para operar en el mercado, a menudo la regulación de la forma de fundación o asociación dificulta la actuación ante terceros operadores en términos de flexibilidad, en términos de rapidez para responder a las nuevas demandas del mercado. Recordamos, por ejemplo, que nuestra legislación fundacional, tanto en el ámbito estatal como en los ámbitos autonómicos, es muy estricta y así debe serlo. Y al mismo tiempo se trata, señorías, de iniciativas que a menudo, y especialmente cuando quieren crecer, tienen dificultades para acceder a capital y acceder a financiación. Porque las formas jurídicas clásicas de la economía social tampoco están pensadas para la incorporación de un socio con recursos económicos a esa empresa. En el origen de esta iniciativa de Convergencia Unión figura o algunas experiencias vividas en Cataluña en los últimos tiempos de empresas de la economía social clásica que seguramente no deben tener más remedio que ir a fórmulas de carácter mercantil porque tienen dificultades para acceder al capital, para acceder a financiación. O también la convicción, y eso nos llevaría a otras reflexiones, pero que a menudo para determinados operadores de los mercados una forma mercantil, una sociedad limitada, da más seguridades. No porque las formas de la economía social no las tengan, sino quizás por desconocimiento de ese propio operador. Y finalmente también, y es un concepto, nos comentaban que estos días el propio G8 ha creado una Task Force en esa dirección, ¿no? A la necesidad de desarrollar medidas que sean capaces de captar capitales y que esos capitales sean capaces de utilizarse en políticas, en decisiones que tengan impacto social en términos de impacto, de transformación de realidades concretas desde una actividad económica. Les decía que el contenido de esta proposición de ley, en términos jurídicos, no deje de ser una propuesta modesta, porque no optamos por crear una nueva forma jurídica, sino que optamos por crear una nueva denominación a la que puedan acogerse las personas que opten por este modelo. Denominación de social limitada de interés general en el marco de las sociedades mercantiles y que tiene como principal característica, por un lado, la definición de un determinado objeto social, el desarrollo de una actividad económica con el objeto de reducir o transformar una necesidad social concreta, y desarrollamos lo que entendemos por esa necesidad social concreta, y además un compromiso estatuario de los fundadores de esa sociedad de perseguir el interés general de la sociedad. Quienes afirmen tener vocación de constituir esa sociedad que se comprometen a esos objetivos, a ese impacto social, a hacer frente a ese problema social. Establecemos también una limitación en el reparto de beneficios de esta empresa, tan solo un 30% de estos beneficios. Y, evidentemente, no apostamos estrictamente por una limitación de los sueldos de los directivos de esta empresa, pero sí establecemos una obligación de transparencia en relación a los sueldos superiores a los 40.000 euros anuales para esos directivos. Y incorporamos también unos compromisos de transparencia muy claros en relación a aquello que esa empresa debe de informar. Una empresa, por tanto, de carácter mercantil, pero con vocación social, que debe expresar esa voluntad de lucha contra determinados problemas sociales vinculados al interés general, con limitaciones en términos de remuneración, en términos de beneficios y compromisos en materia de transparencia. Y, acompañado de ello, una política de apoyo fiscal que favorezca la irrupción de estas empresas, tanto en términos del impuesto con el que ellas tributan como en términos del tratamiento fiscal de las donaciones que puedan recibir, especialmente en relación a lo que son los inversores de proximidad. Les decía que esta iniciativa forma parte de la lógica de la innovación social. Porque, efectivamente, en los últimos cuatro o cinco años, en la agenda pública, en las políticas públicas, no tan solo en el Estado español, o quizás en el Estado español con un cierto retraso, nos llegan movimientos nacidos en Reino Unido, en Estados Unidos, en Suecia, hoy también en Francia, en los países escandinavos, que parten de la idea de que es posible combinar instrumentos de la lógica de mercado en relación a objetivos de carácter público. O, al contrario, que desde una política pública a través de la contratación pública es posible alcanzar objetivos sociales, más allá de la lógica estrictamente del coste económico de la contratación. Discutimos hace unas pocas semanas otra iniciativa de Convergencia y Unión para favorecer la contratación pública responsable. O la lógica de la valoración del impacto social y económico de la inversión pública o de las políticas sociales bajo los instrumentos del social investment return, el ROI. Son nuevas realidades que van emergiendo. La empresa social, el emprendedor social, la social limitada e internacional responde a esa realidad. Y les decía que no se produce, se produce al margen de lo que podemos hacer nosotros. En nuestro país, en Cataluña, viene funcionando desde hace ya unos cuantos años un laboratorio de experiencias y un laboratorio de promoción de estos planteamientos, que es el App Social. Algunos de nosotros los conocemos. ESADE y el BBVA vienen favoreciendo este tipo de planteamientos a través del Momentum Project. Precisamente la experiencia del Momentum Project nos traslada al problema de que empresas sociales con formas jurídicas no de carácter mercantil, cuando tienen oportunidades de acceder a la financiación, su forma jurídica existente no les permite acceder a capital y les hace difícil crecer y, por tanto, les hace menos eficaces y menos eficientes en términos de los objetivos que buscan. O el Ship to Be, otro laboratorio de experiencias en Barcelona que promueve nuevos proyectos empresariales que se mueven en esa dirección. Por tanto, lo que les estamos solicitando es que acompañen a la sociedad en esa demanda de tener un marco legal que haga posible aquello que los ciudadanos esperan hacer posible. Que no se aproximen a esta discusión desde el prejuicio de pensar que desde lo mercantil no se puede resolver un problema social o que tan solo se puede hacer economía social desde las fórmulas societarias clásicas de la economía social. Esta iniciativa la hemos podido compartir, además, señorías, con CEPES, que es la patronal de la economía social en el conjunto del Estado. Y hemos compartido el diagnóstico y la cuestión de fondo. Porque, además, señorías, la iniciativa que les planteamos forma parte también de los discursos, de las ideas que la Comisión Europea y actores públicos y privados de toda Europa están promoviendo. La Comisión Europea, de nuevo, va a celebrar un encuentro, creo recordar que en Estrasburgo, dentro de muy pocos meses, recogiendo este tipo de planteamientos. Por tanto, en el trámite que estamos, que es el trámite de la toma en consideración de una proposición de ley, es razonable que los grupos expresen sus dudas, sus dudas en términos de los estímulos fiscales en los que se figuran en esta iniciativa. Es razonable que los grupos puedan formular sus dudas en relación o sus discrepancias o sus críticas en relación a la propuesta concreta en términos jurídicos que señala Convergencia Unión en su texto. Es lícito, faltaría más, que alguien pueda decir, oiga, señores de Convergencia Unión, no nos mezclen lo que son figuras del ámbito mercantil y figuras del ámbito de la economía social, no nos lo mezclen. Son cuestiones críticas, comentarios, más que legítimas, las imprescindibles en un debate parlamentario. Pero, señorías, hoy estamos en la toma en consideración de una proposición de ley y les invitamos a abrir ese debate y a abrirlo de la mejor manera posible, que es optando por dar el sí a este texto y, una vez abierta la discusión en la Cámara, ser capaces de alcanzar un acuerdo que nos permita que, cuando dibujemos lo que es la economía social en el Estado español, junto con cooperativas, junto con fundaciones, junto con asociaciones... Termino, señora presidenta. Junto con centros especiales de empleo, junto a empresas de inserción, tengamos también la sociedad limitada de interés general. La sociedad se mueve en esa dirección, Europa se mueve en esa dirección, nosotros también debemos movernos en esa dirección. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Campisano. Señora Fiasu. Señora presidenta, señorías, para nuestro grupo esta se trata de una iniciativa que vamos a apoyar y lo vamos a hacer por varias razones. Creemos que la figura del emprendedor social posee un doble objetivo. Constituye un factor de generación de empleo, por un lado, y, por otra parte, de mejora de la calidad de vida en colectivos vulnerables, mejorando el crecimiento económico en ese ámbito y por proyección también en el conjunto de la economía. Además, posee el aval de la Comisión Europea que ha destacado que el emprendedor social debe ser visible y apoyado en el mercado. Existe un proyecto también de elaboración de una directiva que defina mejor los perfiles de la economía de iniciativa social y del emprendimiento. En su seno estamos ante una realidad que emplea a más de 11 millones de trabajadores en la Unión Europea y con porcentajes de la población activa del 7,5% en Finlandia, del 4,1% en Bélgica, del 5,7% en Reino Unido o del 3,3% en Italia. Las empresas de iniciativa social, dado el fuerte compromiso personal de sus empleados, ofrecen mejores condiciones de trabajo y el impacto de su actividad es positivo para la sociedad, ya que sus objetivos empresariales no se limitan a maximizar los beneficios, sino que buscan dar respuestas a problemas y demandas sociales. Las propuestas y demandas sociales a las que atienden se concretan en que estamos ante empresas cuyo objeto social es desarrollar una actividad económica con el fin de reducir o transformar una necesidad social concreta, proporcionar productos y servicios a colectivos vulnerables, promover oportunidades económicas para ciudadanos en riesgo de exclusión social y preservar y mejorar el medio ambiente. Estas empresas de iniciativa social y los emprendedores sociales complementan de forma conceptualmente más clara las actividades de las empresas de economía social previstas en la Ley 5.2011, fundamentalmente cooperativas y sociedades anónimas laborales que son, con sus características, no dejan de ser empresas mercantiles, incorporando los emprendedores sociales como elemento individualizador el sistema de reparto de dividendos, de manera que en cada ejercicio sólo podrá repartirse el 30% del beneficio obtenido, siendo obligatoria la reinversión del 70% como garantía de la creación de un valor social. Con el fin de proteger a los inversores minoritarios y evitar que la sociedad limitada de interés general se utilice incorrectamente, cualquier modificación estatutaria que suponga la pérdida de los rasgos característicos se debe acordar a través de una mayoría reforzada del 80% y en aras de impulsar la transparencia de estas sociedades, formará parte del Consejo de Administración, por lo menos un consejero totalmente independiente tanto del equipo de gestión como de los socios, resultando obligado que el Consejo de Administración deba elaborar un informe anual que se pondrá a disposición de todos los socios. Las medidas que propone esta proposición de ley para incentivar este tipo de sociedades son medidas de carácter tributario. En concreto, se plantea que tributen por las actividades económicas que realizan a un tipo reducido del 28% o 22% en relación a la base imponible que obtengan. En relación para el inversor de proximidad o business angel, en las diferentes modalidades de empresa social se regulan diferentes incentivos fiscales para el inversor de proximidad, serían el 30% por el capital aportado o por el préstamo participativo suscrito, sea en el IRPF o en el impuesto de sociedades. Los inversores de proximidad tendrán derecho a aplicarse una reducción de 1.500 euros anuales por los dividendos e intereses percibidos. Los anteriores incentivos tributarios se articularán, en nuestra opinión, sin prejuicio de las previsiones consignadas en el concierto económico para el País Vasco y el convenio económico para Nafarroa. De la misma manera que el artículo 129.2 de la Constitución obliga a los poderes públicos a promover mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas, resulta incuestionable hoy en día la necesidad de promover la actividad de quienes se comprometen, no solo a obtener beneficios económicos, para transformar la sociedad. Las Benefit Corporation o las Low Profit Limited Liability Company en Estados Unidos, las Community Interest Company en el Reino Unido o las Empresas Sociales en Italia. Este tipo de empresas son las que pretende visibilizar por medio de esta proposición de ley de forma, en nuestra opinión, muy pertinente. Y por ello, desde el Grupo Vasco votaremos favorablemente a esta iniciativa. Nada más, Escarri Casco. Gracias, señora Espiazú, por unir por la democracia. Señora Anchuelo. Gracias, señora presidenta. A menudo tenemos ocasión en los debates desde esta tribuna de llamar la atención sobre los graves problemas sociales que aquejan a nuestro país, la creciente pobreza, la creciente exclusión social. Y a mi grupo le parece, no solo legítimo, sino deseable, que para combatir estos problemas sociales, junto a la acción de las administraciones públicas, llamemos también en nuestra ayuda a la acción espontánea de la sociedad. No se resuelven solo estos problemas con políticas públicas, también con la acción de la cada vez más importante economía social que hay en nuestro país. Es cierto que en nuestro país ya existe una ley regulando y promoviendo este tipo de actividades, la Ley 5.2011 de Economía Social, que contempla diversas figuras jurídicas, fundaciones, asociaciones, cooperativas, para promover esta actuación espontánea de la sociedad en la resolución de los problemas sociales. Pero también nos parece legítimo lo que se propone en esta proposición de ley, que es perfeccionar esa ley, incluir una nueva figura jurídica que no existe todavía en nuestro país, pero sí existe ya en países como Estados Unidos, el Reino Unido o Italia. Esa nueva figura jurídica que perfeccionaría nuestro panorama es la llamada sociedad de responsabilidad limitada de interés general. En esta proposición se perfila lo que deberían ser esas sociedades. En primer lugar, su objeto social. Deben perseguir objetivos de interés común, ocuparse de cuestiones como la exclusión social o el medio ambiente. Se reúne también toda una batería de incentivos para promover su creación. Incentivos en la propia sociedad, que tributaría un tipo reducido, e incentivos para las personas, para los inversores de proximidad, que aporten recursos a esa sociedad, que tendrían deducciones de distintos tipos al realizar la aportación o al cobrar los dividendos o, en el caso, de sufrir pérdidas. Junto a esta definición de las sociedades y esta batería de estímulos fiscales, la proposición incorpora también algunas cautelas. Por ejemplo, limitar el reparto de dividendos. No se pueden repartir más del 30% anualmente. Dificultar los cambios de los estatutos. Tiene lógica, porque si estas sociedades pierden su objeto social, dejan de merecer estas ayudas que se les otorgan. Y promover que haya consejeros independientes en el Consejo de Administración. ¿Cuál sería la ventaja principal de todas estas propuestas? En nuestra opinión, la principal ventaja de este nuevo tipo de sociedad sería facilitar la captación de fondos en forma de capital o préstamos y, por tanto, movilizar más recursos que otro tipo de figuras en la lucha contra los problemas sociales que nos aquejan. Nosotros no compartimos al 100% la propuesta. Ya el señor Campuzano se anticipaba las posibles críticas que legítimamente se pudieran hacer a la proposición de ley y, efectivamente, en nuestra opinión, hay muchas cosas mejorables en esta propuesta. Hay muchas imprecisiones. Por ejemplo, la definición del objeto social. Se nos dice que promueva el medio ambiente. Bueno, pero es que puede haber grandes empresas energéticas que digan, ah, yo estoy promoviendo el medio ambiente. Que produzcan bienes y servicios que estén al alcance de colectivos vulnerables. Bien, un fabricante de pan o de bienes de primera necesidad podría decir, ah, yo soy una empresa que está incluida en esta definición. Habría que perfilar la definición, en nuestra opinión. Lo mismo sucede con los cambios en los estatutos que hagan perder la condición de sociedad que recibe este tipo de ayudas. ¿Cuáles son los rasgos esenciales que, si los cambiamos, hacen que la sociedad pierda su condición? Los propios incentivos fiscales que se nos proponen pueden ser discutidos. ¿Son estos los más adecuados? ¿Son suficientes? ¿Son excesivos? Incluso echamos en falta una limitación también en las remuneraciones de los directivos y consejeros de estas entidades, que ponga en relación las remuneraciones que puedan recibir con alguna variable que recoja el tamaño o los recursos de que dispone estas sociedades. Pero, como también apuntaba bien el señor Campuzano, estamos no votando ya una proposición en su versión final, sino preguntándonos si hay que tomarla en consideración, si hay que iniciar su tramitación. Y para nosotros la respuesta es claramente que sí. Es claramente que sí porque se nos propone introducir una nueva figura jurídica que, como digo, ya existe en otros países y que promovería el emprendimiento social. Y todas estas imprecisiones, inexactitudes, se podrían corregir en el trámite precisamente para eso está pensado. Por tanto, el voto de mi grupo será sí a la toma en consideración de esta proposición de ley. Y aprovecho para comentar, al final de la intervención, que vemos con agrado al partido proponente en esta faceta constructiva, en estos tiempos históricos que vivimos, de división, de propuesta de creación de barreras que separen a unos conciudadanos de otros, como si tuviésemos que defendernos unos de otros detrás de alguna muralla, nosotros seguimos pensando y creemos que este tipo de propuestas lo demuestran, que en el fondo buena parte de los problemas que nos aquejan son problemas comunes y que podremos resolverlo mucho mejor si los intentamos resolver juntos, intentando evitar esos radicalismos que hoy parecen estar tan de moda. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Anchuelo. Por el grupo de la izquierda plural, señor Jojo Viala. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Señorías, nuestro grupo de la izquierda plural comparte con el grupo proponente de CIU la necesidad de potenciar la tarea de los emprendedores sociales. Las razones son muchas. Las que queremos destacar son las siguientes. Se trata de impulsar un sector que tiene una doble capacidad, la de generar empleo y, al tiempo, la de hacerlo mientras aborda, cubre, da satisfacción a necesidades sociales de primera magnitud. También porque en estos momentos los emprendedores sociales están topando con importantes dificultades para desarrollar su función social. Quiero recordar algunas, especialmente la falta de recursos públicos y políticas sociales de los que los emprendedores sociales suelen ser muy dependientes para el desarrollo de sus actividades, porque solo garantizar esas necesidades a partir de que las quiere comprar en el mercado, sin duda, eso es materialmente imposible, además de injusto. En segundo lugar, por la falta de financiación de sus proyectos, lo que está, durante esta crisis, hundiendo a innumerables entidades que están desarrollando tareas, a veces con esfuerzos hercúleos, en el emprendimiento social. Son dificultades de financiación que comparten con otras situaciones empresariales, como la pequeña y media empresa, los autónomos, pero en el caso de los emprendedores sociales es mucho más virulenta esa dificultad. También porque se está produciendo un comportamiento del sector público en la adjudicación de servicios que prima en muchas ocasiones a los grandes grupos internacionales en detrimento de estos emprendedores sociales que llevan mucho tiempo desarrollando actividades de cobertura de servicios públicos y son expulsados por las leyes del mercado impulsadas al mismo tiempo por cambios legislativos. Eso en muchos sitios de España y en concreto también en Cataluña como consecuencia de la acción del Gobierno de CIU. Y también, porque es evidente y en eso estoy de acuerdo con la propuesta del Grupo Proponente, por la no visualización de su existencia que supone una cierta merma en la valoración social de su trabajo. Yo creo que en eso podemos compartir las razones por las cuales cabe impulsar y a fondo todo el trabajo del emprendedor social. Pero la coincidencia en esos objetivos, en los objetivos de apoyar a los emprendedores sociales, no es razón suficiente en estos términos para que nosotros compartamos el enfoque que le da a su proposición de ley el Grupo de Convergencia y Unión. Y si es verdad que estamos en un trámite puramente de admisión a trámite de esa proposición de ley, una cosa es que discrepes del volumen de las paredes, del color de las puertas o del tamaño de las ventanas y la otra es que discrepes coincidiendo con el diagnóstico en la estructura de la solución. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a hacer al Grupo Proponente algunas consideraciones en positivo reconociéndole el mérito de suscitar el debate en esta Cámara que seguro que más pronto o más tarde se abre camino en el sentido positivo. Primero, yo creo que necesitamos definir claramente qué es exactamente emprendedor social y no filosóficamente sino a los efectos de las leyes que puedan promover esa figura. Porque mucho me temo que existe el riesgo con la actual redacción que le dan a ustedes de incentivar determinados comportamientos oportunistas que se parapeten en el buen sentimiento de la ciudadanía y en el buen nombre del emprendedor social. Este riesgo no es nuevo desgraciadamente no me invento no es que sea un agorero no es que anticipe las dificultades o los oportunismos recuerden lo que está pasando con la figura del autoemprendedor lo define muy bien Ulrich Beck filósofo alemán se está convirtiendo en el autoexplotador de sí mismo al servicio involuntario obligado de una estrategia de externalización de riesgos que ha puesto en marcha el modelo de capitalismo dominante que controla mercados y productos y externaliza la producción hacia abajo donde encuentras el autoexplotador desde ese punto de vista la proposición de ley que nos plantea Ciu tiene una definición profundamente expansiva de ese concepto del emprendimiento social incluso desde ese punto de vista con elementos que yo creo que no ayudan mucho los supuestos que prevé para la reforma del artículo 540 de la ley de sociedades de capital pues dan para todo si se fijan ustedes dan para una escuela de negocios o para una empresa de producción de energía de renovables todos ellos proyectos legítimos no los voy a criticar pero creo que no están en el concepto de emprendedor social al menos no parece ser el objetivo y en cambio caben el segundo interrogante que quiero plantear es si el apoyo al emprendedor social debe pasar por la creación de una figura mercantil específica cuando en estos momentos especialmente desde la nueva ley de economía social existe una variedad de supuestos en ese sentido al alcance de quienes se dedican al emprendimiento social y quiero también poner de manifiesto y eso es una evidencia de la experiencia histórica que la creación de figuras jurídicas propias suele ser un incentivo para la ilusión especialmente para la ilusión fiscal cuando de esa figura jurídica se desprende un tracto fiscal diferenciado eso es desgraciadamente la realidad cada vez que entramos en el terreno de la fiscalidad regular de manera distinta y ir haciendo cambios permite los procesos de búsqueda de espacios de mejor tratamiento en ese sentido pues creo que deberíamos hacernos la reflexión de si es necesaria esa figura específica y no como insinuaba el señor Campuzano porque nosotros consideremos que la la actuación sin ánimo de lucro con la actuación con ánimo de lucro no pueden compartir espacio en el emprendimiento social por supuesto que sí la realidad es que existe pero se trata de garantizar cooperación y compartimentamiento o complementación perdón cooperación y complementación de iniciativas intentando eludir los riesgos de sustitución y desplazamiento porque de esta regulación yo preveo también un riesgo la posibilidad que se utilice como elemento de desplazamiento de expulsión de actividades que ya desarrollan hoy entidades de emprendimiento social con figuras jurídicas distintas como asociaciones fundaciones cooperativas ¿por qué? porque el tratamiento fiscal diferenciado hacia ellas va a producir un efecto de búsqueda de espacios más favorables y eso no es una entelequia eso es una cosa que desgraciadamente pasa cada día y en tercer lugar desde ese punto de vista porque no sé no sé si la fórmula de apoyar siempre debe ser la de los beneficios fiscales puede ser una parte pero no exclusivamente y en ese sentido hombre yo sí les quiero recordar a ustedes al grupo de conversión especialmente que estar permanentemente proponiendo beneficios fiscales negándose a aumentar los impuestos para los ricos garantizando más cobertura social es un triángulo que se parece bastante sí sí se parece bastante a a creer en en la santísima trinidad pero pero en todo caso no en la cosa viable termino señorías creo que desde ese punto de vista fíjense ustedes bien yo he intentado hacer un ejercicio de proyección hacia el futuro con el texto en las manos con la estructura del texto en las manos es posible lo siguiente que un grupo empresarial pueda crear dentro una división específica como sociedad limitada de interés general dedicada exclusivamente a desarrollar esas funciones de emprendedor social no hay ningún inconveniente porque como lo único que tiene que hacer en todo caso es informar que tiene más del 5% de las acciones pero no es ningún inconveniente que además podía perfectamente porque no hay ninguna exigencia en el proyecto ley estar trabajando con trabajadores en condiciones de profunda precariedad que desgraciadamente es una realidad muy fuerte en el sector de emprendimiento social por los costes tan ajustados con los que trabajan simultáneamente con unos sueldos directivos elevados porque comunicar solo comunicar comunicar y la verdad lo del consejero independiente los consejeros independientes ya en las sociedades participadas es lo más parecido a la cooptación leninista bien este coapto callas y te pago entonces eso no creo que sería extraño también en esas figuras y bueno lo del reparto del 30% de los beneficios que debería ser en todo caso una cosa recomendable en general no me parece un factor que desincentive en ese sentido lo que estoy haciendo no es anticipar dramas no soy especialmente agorero quiero recordar dos cosas que han pasado en los últimos años con iniciativas que aparentemente se proponen con buenos fines y que terminan fatal por ejemplo ustedes en el año 2007 forzaron a que el gobierno zapatero aceptara una reforma de sociedades teóricamente para potenciar a las pymes 25 pymes 30% de esto resultado de aquella reforma los pymes pagan un tipo real del 22% del impuesto a sociedades las grandes empresas han llegado a pagar entre el 5 y el 10% eso sí en nombre de las pymes otra cosa reciente en estos momentos las ETTs pueden actuar como empresas intermediadoras en el mercado de trabajo bueno pues eso que se puede hacer en estos momentos empezó con una loable intención en la reforma del 2011 del gobierno anterior de que las entidades sin ánimo de lucro pudieran colaborar desde el punto de vista de la intermediación y cómo se ha ido deslizando en cuanto se abre la puerta termino señorías primero estamos completamente de acuerdo con ponernos abordar esa realidad y vamos a ser y vamos a compartir las soluciones en este caso no podemos compartimos el diagnóstico compartimos la necesidad de actuar no podemos compartir las paredes maestras y les sugiero que hagamos lo siguiente como sea que las entidades impulsoras impulsoras de este proyecto se han puesto en contacto con todos nosotros anunciándonos que en el 20 de noviembre nos van a presentar unas propuestas que entre ellos han consensuado cuando nos las presenten nos reunimos todos y construimos entre todos un diálogo social y parlamentario que permita presentar una proposición de ley conjunta donde podamos resolver esos riesgos que ya detectado muchas gracias gracias señor por el grupo socialista señora Esteve Buenas tardes presidenta señor Campuzano usted ha dicho una frase en su intervención a través de la cual me gustaría empezar dice si es muy sencillo dice se trata de algo muy reducido se modifican dos o tres cosas y hemos resuelto el problema parece que hablaba un poco de simplificación déjeme que lo lo diga de esta manera aunque con un poco de inexactitud a mí me parece lo contrario a mí me parece que estamos ante un nuevo reto el de la sociedad de responsabilidad limitada de interés social que merece unos niveles de reflexión que con su proposición de ley no se están dando y por este motivo voy a intentar hacer un pequeño relato de lo que ha sido el trabajo en la economía social en el que hemos trabajado durante este tiempo codo a codo hemos visto cómo hemos discutido cuál es el resultado en qué situación están hoy las empresas sociales y veremos cómo desde nuestro punto de vista deberíamos de avanzar tanto como ustedes o más o igual mi grupo hemos estado defensores e impulsores de la economía social en este parlamento en la acción de gobierno fíjese en los ayuntamientos cuando todavía esto no estaba tan en boga como ahora fuimos avanzadilla en el fomento de la economía social en la emprendeduría con programas de formación asesoramiento facilitación de infraestructuras ayudas iniciales para facilitar la puesta en marcha y desarrollo de tejido empresarial y de tejido social a nivel del congreso de diputados alcanzamos en las dos legislaturas anteriores la unanimidad para que la ley de empresas de inserción y posteriormente la ley de economía social salieran adelante trabajamos en subcomisión la ley de economía social el señor Sánchez Libra se acordará el señor Herías con una voluntad de reflexionar conjuntamente y conjuntamente llegar a acuerdos como así fue y no ha sido así en esta ocasión más importante si cabe fue el papel de las organizaciones de la economía social que lideraron desde su lugar el debate la propuesta y el acuerdo con el gobierno y con este parlamento hoy aquellas leyes están consolidadas quizás más que otras porque las trabajamos entre todas y todas y todos las aprobamos y con la ley salieron a la luz empresas sociales que actuaban entonces desde la invisibilidad y la falta de reconocimiento en el caso de las empresas sociales de inserción al encontrarse en un limbo legal y hacían como podían la atención a colectivos vulnerables intentando insertar por la vía económica a través de un salario lo más normalizado y se encontraban con muchas trabas legales recordemos y le recuerdo señor Campuzano cómo quedó configurado el objeto de la ley de economía social que es el conjunto de las actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que de conformidad con determinados principios persiguen uno el interés colectivo y el de sus integrantes el interés general económico o social o ambos y quienes están dentro de este marco de referencia las cooperativas las mutualidades las fundaciones las asociaciones que tienen actividad empresarial las laborales las empresas de inserción los centros especiales de empleo las cofradías de pescadores sociedades agrarias etcétera todo este conglomerado de empresa genera en estos momentos el 10% del PIB motivo para apostar y poner en valor su trabajo por la integración por lo económico y el interés que esto genera en el territorio y por la creación de empeleo pero entendemos que a pesar de este avance que ha supuesto esta ley el trabajo de cada día de las empresas sociales ya hay una experiencia ya hay un pozo y efectivamente nos quedan lagunas y algunas de ellas son las dificultades económicas con las cuales se encuentran estas propias empresas para crecer porque no disponen de capital porque sus márgenes son inexistentes muchas veces y por tanto se hace necesario para terminar de consolidar este tipo de tejido y crear de nuevo una figura que permita arriesgar capital que permita de alguna manera avanzar en un proyecto colectivo para colectivos vulnerables pero que no desvirtúe para nada el objetivo y la misión que tiene encomendada a nosotros no nos quita o no nos preocupa excesivamente que exista una devolución a aquella persona que ha arriesgado un capital la proporción del 70-30 es algo que se debe considerar y todo esto sirve para la mejora de infraestructuras de innovación tecnológica efectivamente hay dos grupos usted lo decía el app social o app social y momentum y otros grupos pero también el cepes está reflexionando sobre esta cuestión ¿no cree usted señor campuzano y su grupo que valdría la pena hacer algo que no sirvió y con esto necesitamos evidentemente al partido del gobierno Ignacio aquí sí que yo te ruego os ruego encarecidamente que este tema lo toméis vaya nos gustaría que lo tomarais como una prioridad porque la necesidad existe pero se requiere señor campuzano desde nuestro punto de vista un trabajo quizás un poquito más a fondo más riguroso porque nos preocupan hay algunos ejemplos y tengo que ir acabando me quedan todavía tres minutos pero por ejemplo hay una idea que nos llamaba la atención dice colaborar económicamente o de otro tipo con las entidades contempladas en el artículo 5 esto lo dice su proposición de ley y yo le digo ¿qué quiere decir colaborar económicamente o de otro tipo? ¿hacer un donativo? ¿de qué importe? ¿con qué frecuencia? ¿participar en un congreso? ¿ser cliente? ¿ser su proveedor? quiero decir que no queda clara las garantías en esta proposición de ley para que esto no sea un coladero como decía el señor Coscubiela con esto le estoy diciendo hay buenas intenciones y hay buenos mimbres pero el texto que proponen nos parece incompleto no queda enmarcado en la ley de economía social y es fácil que genere reservas y confusión legislativa mire cabría en el artículo 6 de la ley de economía social comentándolo con el señor el presidente de Cepes ¿no? podría ser una posibilidad empezar o continuar con este marco con el cual nos dotamos porque si no todas estas propuestas se nos van alejando de la economía social y de sus fines por ello mi grupo fíjese se va a abstener pero no porque no estemos de acuerdo en dar este paso es que lo creemos insuficiente creemos que hay que trabajarlo mejor que hay que definir mejor el objeto el sujeto las condiciones las casuísticas nos quedamos cortos no queremos que sea un coladero nos tomamos muy en serio aquello de la economía social en su día ustedes también y vale la pena que sigamos en la misma línea es fruto de nuestra convicción seguir avanzando y de utilizar igual que ustedes los recursos públicos con la máxima responsabilidad y acierto tantos así que ya nos hemos ofrecido a las entidades usted sabe que los conocemos que tenemos contacto con todos y nos han escrito una carta decían que van a tener un documento más elaborado también lo han enviado al grupo del gobierno en el mes de noviembre un documento que nos puede servir de base para que los grupos lo debatamos para que se debata más a fondo con las propias empresas sociales y al final elaborar una propuesta que sea más sólida que sea de todos que sea del conjunto del mundo asociativo y aquí es cuando me dirijo al grupo popular que es que abran el margen para el debate y para seguir apostando ustedes lo hicieron votaron nuestras leyes pero no solo las votaron estuvimos discutiéndolas trabajando pensando juntos resolviendo juntos realmente fue magnífico hombre vale la pena estamos acostumbrados al menos en este ámbito a trabajar de esta forma y yo les emplazo a que lo sigan haciendo como lo hicimos antes los socialistas y lo pueden hacer ustedes ahora porque creo que aquí es un objetivo que podemos compartir por tanto yo diría a ustedes nos encomendamos y al partido de Convergencia y Unión el grupo de Convergencia y Unión cuente con nosotros claro que sí vamos a seguir trabajando desde esta abstención pero mañana nos sentamos vamos a ver a App Social con todos aquellos grupos que tengan ganas de trabajar y que tengan ganas de avanzar en este sentido muchas gracias gracias señora Esteve con el grupo popular señor Uriarte gracias presidenta señorías me gustaría comenzar la intervención para posicionar a mi grupo respecto a esta iniciativa agradeciendo al señor Campuzano la voluntad de impulsar la empresa social en España y de esta manera la oportunidad que nos permite a todos para seguir debatiendo y diseñando conjuntamente el futuro escenario para estas nuevas estructuras empresariales tan necesarias para España para Europa y para una sociedad global me gustaría contextualizar el posicionamiento de mi grupo en esta proposición de ley a través del propio recorrido y la situación actual de las empresas sociales hoy una de cada cuatro nuevas empresas que se crean cada año en la Unión Europea es una empresa social en palabras del señor Durao Barroso el emprendimiento social demuestra que es posible actuar más responsable y equitativamente sin por ello dejar de triunfar en el mercado y convertirse en un verdadero motor de crecimiento en la Unión Europea Europa no solo debe tomar parte de estos cambios Europa tiene que liderarlos la empresa social está viviendo un momento de intenso y hondo debate desde su impulso conceptual inicialmente definido por el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus en 2008 a través del trabajo de su compañía como un negocio sin pérdidas ni dividendos abocado enteramente a alcanzar un objetivo social a partir de ahí y dada la transversalidad necesaria en este ámbito economistas expertos académicos gobiernos organismos internacionales y una infinidad de asociaciones con objetivos sociales así como empresarios sociales de éxito siguen debatiendo profundamente sobre la forma la estructura legal y los distintos caminos de futuro que deben seguir los agentes que participen en este ámbito de la economía social existen empresas con fines sociales que no tienen por qué ser empresas de la economía social que a su vez cohabitan con empresas sociales y todas ellas con tipologías societarias distintas en función del emprendedor social si el debate sobre las formas de una empresa social no es fácil la forma de funcionamiento con la que deben regirse tampoco da lugar también da lugar a una infinidad de teorías todos estamos de acuerdo en el gran beneficio que las empresas sociales aportan a nuestra sociedad y que es nuestra responsabilidad acompañarlas visualizarlas e impulsarlas de esta manera y aunque no consideramos que la proposición de ley suponga un avance eficaz si quiero poner en valor que es importante para la economía social y para miles de ciudadanos españoles y europeos estar hablando hoy en este hemiciclo de empresa social y así debe seguir siendo en el futuro desde la perspectiva del sector público y dada la vocación de transformación social y el enfoque de problemáticas internacionales que tiene la empresa social no debemos perder de vista que este debate también se está esgrimiendo en la Unión Europea y que debemos ser inteligentes a la hora de promover figuras o de limitarlas en un escenario europeo y global infinitamente competitivo partiendo de esta idea la Comisión Europea impulsó la iniciativa de emprendimiento social en 2011 que definió tres líneas de acción al objeto de marcar un antes y un después y mejorar la situación de las empresas sociales sobre el terreno la primera mejorar el acceso a la financiación desarrollando incluso un mercado de valores sociales para el acceso al capital privado mejorar como número dos mejorar la visibilidad de las empresas sociales creando una plataforma de innovación social europea y diseñando y distribuyendo la guía de innovación social para ayudar a las autoridades nacionales y en tercer lugar mejorar el entorno jurídico pensando y desarrollando figuras como la Fundación Europea o la Sociedad Cooperativa Europea estos son dos de los tres ejes de contexto hoy sobre la empresa social el tercer eje que hoy considero importante también señalar es la vigencia y potencialidad de la actual Ley de la Economía Social 5 de 2011 que puede y debe servir de marco legislativo para los posibles avances y modificaciones que afecten a todas estas entidades así como para la transposición de directivas y con toda seguridad pronto irán llegando de Europa respecto a la empresa social y a la economía social en este punto el propio presidente de CEPES la Confederación Empresarial Española de la Economía Social el señor Juan Antonio Pedreño animaba este mismo 12 de septiembre hace unas semanas a abrir la puerta a la incorporación de una nueva fórmula jurídica que defina la empresa social dentro de la Ley de Economía Social 5 del 2011 textualmente decía sería importante abrir un debate a nivel nacional para ver la manera más adecuada de incorporar el nuevo concepto de empresa social en la Ley Española de Economía Social de manera que se dé cobertura y reconocimiento legal a estas nuevas fórmulas de economía social desde aquí y en nombre de mi grupo para que quede reflejado en el diario de sesiones a efecto de que lo lean los expertos interesados de la economía y de la empresa social que seguro lo harán estamos a favor de participar de ese debate nacional para buscar entre todos mejores políticas públicas que impulsen la empresa social que impulsen por tanto la economía social y de esta manera promuevan la creación de empleo y el bienestar social en nuestro país que tanta falta hace por todo esto y por tercera vez agradecer al señor Campuzano que hoy haya logrado que se hable de la empresa social en esta Cámara y por tercera vez también reiterar nuestro compromiso y nuestro esfuerzo de trabajar en el objetivo último de lograr una mayor actividad empresarial que revierta con ese carácter social en el bienestar de los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión pero como les decía al principio no podemos hacerlo a través de esta proposición de ley ya que consideramos que no cumple a nuestro juicio con la dimensionalidad y la transversalidad necesaria para una propuesta legislativa de este tipo para no alargarme más señorías enumbrarles rápidamente los cuatro motivos que consideramos del texto de la proposición que se nos ha presentado hoy en primer lugar porque consideramos que el ámbito de la actuación de la proposición de ley y de la ley de economía social es el mismo y es responsabilidad nuestra no sólo no impulsar la proliferación de leyes que dificultan el entramado legislativo sino fortalecer y definir marcos normativos amplios como es la ley de economía social donde consideramos debemos tener este debate en segundo lugar la definición del objeto social de las sociedades limitadas de interés general que promueve esta iniciativa está poco definida lo que no incentivaría en ningún caso la adopción de este nuevo subtipo societario ya que desde otro tipo de sociedades también se podrían beneficiar de las ventajas sociales que se proponen ya que estas se extienden también a las empresas que cumplen los requisitos del artículo 5 de la ley 5 de 2011 a su vez las ventajas fiscales que parecen también como han dicho algunos de los portavoces la única argumentación mínimamente desarrollada en esta iniciativa para la creación de esta nueva forma societaria generaría situaciones innecesarias ya que en este sentido el artículo 3 de la ley 49 de 2002 exige que las entidades que pretendan aplicar el régimen en ella previsto deben perseguir también fines de interés general entre los que se señalan la defensa de los derechos humanos la asistencia social fines sociales cívicos educativos culturales de fomento de la economía social y en cuarto lugar como cuarto argumento consideramos también que no conocemos la justificación de la limitación del reparto de beneficios el reparto máximo del 30% obligando a reinvertir al menos el 70% de los beneficios no entendemos qué justificación persigue esta disposición por qué no por qué es el 30% por qué no el 15% o el 40% por qué no en función de la facturación o de los márgenes de beneficio por qué no atendiendo a la contingencia de las empresas en cualquier lugar señorías y reiterando el compromiso de mi grupo para participar en este debate consideramos que el texto inicial no sirve o no es lo suficientemente reflexionado ni participado como para poder tomar hoy poder aprobar hoy su toma en consideración sí reiterar nuestro compromiso de poder participar en algún grupo de trabajo que siga fortaleciendo este debate muchas gracias señorías gracias presidente gracias señor Vierte pasamos al punto referido a las comisiones no de ley en primer lugar la del grupo